¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el firepit aquí, tío Tengo el firepit aquí Le voy a meter la pistola en la boca No me ha visto Oh, firepit cayó Oh Pobrecito Me ha salido un desconocido, tío Gracias por la DMR, tío Vale, vale, veo a Lely, veo a Lely Es Ghost Voy a por él Están lanzando pepos, tío No, están estudiándose con helicópteros Dentro del campamento Yo veo al de Ghost, eh Como puede En cuanto estabilice voy a por el pepo Está estabilizado Y luego digo Está cerca ¿Hay alguien que es frío y tiene el coche que me puede pegar? Otro ha batido, tío Otro ha batido, otro ha batido Otro ha batido, sí, señor Oh, my God ¿Dónde? ¿Dónde? No me lo he visto Madre mía, y me falta otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Eh, vente a granja, tío Vente a granja Me van a piñar el helicóptero otra vez encima Los hijos de la gran puta estos, eh Alvarito, enfrente Enfrente tiene que estar el otro, eh Estoy viendo a Pussy Pack, tío ¿Dónde? Justo Tirando en la dirección Que putada, tío 223 metros desconocido, tío Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Dícamelo Se está moviendo Pussy Pack En central No lo veo, tío He perdido, eh Lo veo, lo veo ¿Dónde está, tío? Bueno, yo no lo veo, pero Mierda, tío Me sale esto ahora Pussy Pack Me sale el este Que está en central a 210 metros Me da que está muerto, tío Cubre la colina entera, eh Porque yo no lo veo, eh Mierda, mierda Está detrás del muro, tío Sí ¿De dónde saliste, Mako? A ver, te digo ¿Se ha muerto, Mako? Sí Ah, qué putada ¿Cuál es eso que viene el helicóptero al lado, tío? Al lado, tío Vale, lo veo, lo veo Subiendo a la colina 400 metros Voy a hacer el tiro de mi vida, verás No lo veo, eh Sí, 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 sí No lo veo Ah, el electroloco De puta madre Hijo de puta Escondiéndose por detrás de la zona central, eh Voy arriba, tío A donde los... Bueno, voy a sacar a donde vas A coger una pipa Mierda, me estoy desangrando ¿Y eso? Un zombie de los cojones Mátale porque lleva a Franco buena, eh Una S-50 para ser exacto Álvaro, yo no te veo y me vas a dar de... a oscuras, eh Que yo estoy sin... sin visión nocturna Soy tras tuya El pussy este ya... Afuera de que un momento nada A ti me metes, tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío... Ya me muero, ya me muero Se ha desconectado Veo un pavo corriendo delante mío, no sé quién coño es Yo no sé, tienes todo mi tal para que te mates ¡Epa! Hijo de puta Nos hemos matado mutuamente, colega Claro, Will Wilde, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé dónde estaba, que sí, supone que sí ¿Qué es eso? Sí, mira, sí, lo veo, no lo tengo ni idea. Fallaste, hijo de puta. Veme a buscar. Cabrón. Y son dos, eh, uno que está tirando al suelo. Uno con cipa y otro con el mexicano, si lo cuyo. Y con metralleta. Además es el que no. Ah, tío. Hijo puta. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Venga, tío, flipa. Flipas con... Me voy a la cama, tío. Y no muere.